La comunidad internacional funciona mejor cuando todos sus miembros, incluida Rusia, se sientan a una misma mesa. Solo entonces se pueden lograr buenos resultados, considera la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Christine Lagarde. Con el formato del grupo de los ocho, que abarcaba a los ocho países más industrializados, entre ellos Rusia, se obtenían mejores resultados, dijo Lagarde durante una entrevista con medios alemanes citados por la agencia RIA Novosti. La comunidad internacional trabaja mejor, por supuesto, solo cuando todos estaban sentados en la misa-mesa. Entonces podemos trabajar juntos y lograr mejores resultados. Espero que esto vuelva a ocurrir, señaló la directora del FMI, quien participa en una reunión de ministros de finanzas del G7 en la localidad alemana de Dresde. El G8 se convirtió en G7 cuando Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido decidieron no acudir a la cumbre de Sochi prevista para junio de 2014 y en su lugar se reunieron en Bruselas dejando fuera a Rusia luego de que se produjera la reunificación con la península de Crimea. ¡Gracias! ¡Gracias!